que ya estábamos instalados acá en la radio le decía hoy van a venir muchos amigos a charlar uno de ellos que ya es prácticamente también de la casa ya es el señor cristian acuña que no soy yo sino él y la gente del móvil face y la gente conozco misiones como anda cristian la verdad que como siempre un placer de mi parte y parte del equipo el conozco misiones del móvil fest que siempre bueno son momentos para agradecer y destacar tu colaboración de siempre el acompañamiento y eso a nosotros no nos llena de alegría y así bueno estamos como siempre también digo a disposición de ustedes justamente ese cariño ese afecto que nos lo demuestran permanentemente y para nosotros es como que ya viste que estamos en casa con cristian hablamos un montón de temas y obviamente se viene este camino al móvil face ya en marcha en realidad con fecha reprogramada y está bueno también yo voy a invitarle a la gente en realidad que escucha la radio que entre a las redes sociales del móvil en realidad a las redes sociales conozco misiones y del móvil face porque se van a sorprender porque a mí me ha pasado justo se lo comentaba fuera a ir a cristian de la cantidad de talento los chicos se han enviado por una cantidad no sé cuántos vídeos ahora han recibido un montón no más de 50 vídeos terrible seguir la verdad que sí teniendo en cuenta que lo estamos haciendo en candelaria si bien participan chicos de profundidad de bonplandes de grupada de santa ana que van a estar presentes pero bueno la iniciativa prácticamente surge de la mano de ellos nos invitaron estamos articulando con la secretaría de la de la juventud también ahí de del municipio de candelaria con el intendente y bueno ahora este momento ya estamos invitando a participar a a diferentes funcionarios como para que empiecen a empaparse de este mundo de nuestros jóvenes misioneros contienen un talento impresionante la verdad que nosotros como siempre digo no nos deja de sorprender visto no estuviste chusmeando fuera del aire y la verdad que sí yo vi una chica que pinta que se pintaba el brazo como quien pintan un lienzo pintaba una suerte de mural y decía hay que hacerlo hay que hacerlo hay que tener el talento yo estoy tatuado casi todo el brazo digo no me imagino al tatuar haciéndose lo solo pero tan tan talentosa ella como un montón la puesta de vídeos de gente que canta el violó que hace truco de más es eso iba a decir vino que hace truco de magia otros dos dos hermanos uno con un acordeón a piano y otro con una guitarra la verdad que un poco eso el disparador del móvil pese de alguna manera fue eso no poner en conocimiento a la gente de la cantidad de talento que y es poner en valor a la vez también a nosotros nos sirve porque el año pasado participaron más de 14 artistas misioneros no porque esa es la razón de ser del móvil ferma ya que un festival de cortometrajes con dispositivos móviles que esa es la estructura la razón de ser pero que también no sean los chicos nos cuentan en ese cortometraje aquellas cuestiones que lo están inquietando que o sea esas cosas que les pasan por la cabeza sumado al talento de poner ese escenario está bien siempre traemos un artista convocante y ahora ya estamos en las redes sociales también con los chicos están participando yo tengo un favorito en realidad tengo dos dos uno como que lo hablamos igual esto en algún momento uno como que es por una cuestión casi generacional y el otro porque tiene una nena de 15 de 15 años ya me ha cumplido 15 años en realidad Fiorella y Fiorella yo le tiré un poco la lista y me dijo este quiero yo me dijo cuál es Manuel Turris muchas casualidades en los dos cristianacuña y mi hija el otro día estaba manejando y dice papi aquí más atrás a mí me gusta Manuel Turris claro viste te das cuenta y estamos ahí o sea no te va a gustar Manuel Turris o Gustavo Lino o sea están surgiendo de propuestas de los chicos eso debe depender mucho si es el Alto Uruguay va a ser una bola más sertaneja que eso iba a decir claro pero bueno están participando todos si bien bueno nosotros después nos encargamos de ver la posibilidad de poder acordar con 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 la productora si si bueno puede ser alguno de los artistas mencionados pero bueno es como decirte generacionalmente yo por ahí traería a los auténticos decadentes claro vi que estaba Abel también por eso decía Abel también está en la competencia si lo pones acá en esta radio gana Abel por goleada porque generacionalmente el móvil también se fue posicionando no sólo en el corazón de los jóvenes sino en la familia y por ahí bueno en su momento evaluamos la posibilidad de edad más gratis que sabemos que va a ser muy explosivo pero este por ahí bueno también nosotros tratamos de contener a la familia o sea imaginamos o sea un un lescano con una explosión de gente muy masivo y también se nos pierde por ahí el control de del público de contener en sí a la familia porque eso a ver es antes durante y después de finalizado el evento y aparte ahí ya los chicos invitan a sus padres que vayan a ver el trabajo que realizaron con respecto a su cortometraje este a la vez bueno ahí se fusiona el arte la música la cultura la educación la parte tecnológica que donde siempre lo hablamos fuera de cámara y creo que hasta papeamos dentro de cuando estamos al aire que se ve esa cuestión intergeneracional con ese que comparten la herramienta porque yo creo que por ahí ciertas ciertos puntos de vista pero cuando una herramienta digital lo llevas siempre con una impronta con un tinte educativo yo creo que se tiene un valor enorme y si es una herramienta y a ver hay algo cierto también uno habla de la artista como el cierre pero en el durante es en el durante la familia interactúa en todo momento porque acompañan primero a los chicos porque muchos chicos que vienen con sus padres los padres que quedan obnubilados por las maravillas que se encuentran con el trabajo que hacen los chicos la exposición todo lo que encierra el móvil que también es un poco un broche de oro a todo el trabajo que hace el conozco misiones como programa también si después el porque se van generando vínculos existe un ejemplo de césar cueva graduado de la facultad de arte y diseño como diseñador gráfico él como que está incursionando mucho en el mundo del mapeo de mapping cuando trajimos una productora monster de buenos aires el muy buena onda generó con el dueño y hoy por hoy o sea está desarrollando ya en misiones lo está haciendo bueno el mismo de re que hizo la puesta en escena en el mapping de la apertura del mundial de futsal y que años anteriores por ahí nosotros siempre buscamos algunas productoras que nos den ese contenido tecnológico pero el año pasado y que no lo voy a dejar de decir orgullosamente que el 80% de las propuestas tecnológicas fueron por realizadores misioneros claro o sea y 14 artistas misioneros subidos al escenario bueno y este camino en Mobile Fest es una especie de acompañar a los jóvenes una especie de ir como depurando aquellos talentos realmente que se destaquen por sobre otros y es el acompañamiento el coachearlo hasta el Mobile Fest tenemos artistas de no sé artistas misioneros siempre están interactuando con nosotros desde Gaby Galeano, Roberto Edgar, el grupo Caramba como que los chicos vayan siendo acompañados después tenemos a Damiani por ejemplo que tiene un estudio de grabación un fuerte abrazo a Adrián que siempre también está colaborando para que los chicos cuando lleguen también al evento y compartan ese mismo escenario como por ejemplo el año pasado lo tuvo Pablo Londra que estén a la par nada que envidia que tengan su soporte audiovisual o sea que ellos tengan una puesta en escena bien plantada el hecho puntual Caramba en el show que hizo el año pasado a nivel de cualquier banda de cualquier parte de la Argentina y del mundo con el equipamiento pensaba esto que no es un casting sino que es un acompañamiento que es largo del camino y me acordaba de el dúo que rapea por ejemplo de la comunidad muda guaraní Hilario y Fabián bueno ahora los dos se separaron por lo tanto estuvieron en el encuentro de freestyle vino Hilario Hilario también estuvo participando ya con otro chico pero bueno o sea fue la verdad que muy explosivo la participación de ellos o sea se estaba pasando en el AIMAS en las previas a las películas también lo habían convocado después no sé qué pasó que no pudieron acordar como para que participen pero en la fiesta del inmigrante sí 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 es más y esto invitó a que otros integrantes de la comunidad hoy estén también haciendo trap o haciendo rap mostrando desde bueno su lugar también de artista por ahí el cotidiano de la comunidad también y allá estábamos por ejemplo con una productora de un grupo de jóvenes muy talentoso Urutau Urutau y la verdad que bueno el trabajo que están haciendo están armando en este momento una serie están haciendo una realización audiovisual después también uno de los chicos integrantes que hace un festival de rock pidió como para colaborar y es justamente entrar en esa segmentación en esas tribus que están por ahí ramificados en toda la provincia y generar espacios de oportunidades para que la gente conozca el talento y que nuestros jóvenes son muy talentosos y muy sanos a la vez o sea y hay otra realidad también la plataforma tanto del MOLPE como de bueno el Conozco Misiones hace que esto que un video tenga millones de reproducciones o miles de reproducciones y es también una vidriera de hecho yo le comentaba a Cristian que miraba uno de los videos ahora no me viene a la cabeza pero uno de los videos de alguien que hace un trap reggaeton una cosa así y yo miraba como estaba realizado con un Volkswagen ahí de fondo qué sé yo máquina de un montón vos lo mirás si bien obviamente decís es de acá pero la realización del trabajo que hay todo de jóvenes es tremendo y la inversión que hay sí, sí, sí es un acompañamiento permanente y es cuando este espacio o sea se pone en la agenda pública en la agenda del Estado que se generen esos espacios por eso yo creo que hay que o sea transmitir y poner en valor que la decisión política de acompañamiento del gobernador y que así seguramente ya nos estamos comunicando llámese con el vice gobernador con Herrera Guad con Arce que justamente en Misiones no es casualidad que tiene la población más joven del país y justamente atender esa parte de esas necesidades que tienen los chicos de expresarse y seguramente habrán otros grupos también que lo están haciendo nosotros le damos esa humilde propuesta posibilidad para que los chicos conozcan y justo no es casualidad al recorrer el interior de la provincia nos fuimos percatando y los chicos tan deseosos de participar imagínate donde vos le das la posibilidad ponés un escenario o sea lo ponés en valor y la verdad que bueno es explosivo o sea es mérito de los chicos y hay mucha gente apoyando pensaba en esto de vincular la familia de lo que fue la explosión de Pablo Alondra pero nombrabas a Robert también que le mandamos un abrazo grande justamente mira Robert después de un camino largo también nominado nuevamente nominado al Martín Fier Martín Fier perdón al Carlos Gardel y también pasa con Pablo Alondra que es quiero decir una cosa el que más posibilidades tiene de ganar en mayor cantidad y visualizaciones ni hablar y un chico que sale de las redes sociales que hace un estallido tremendo tremendo la importancia ¿no? de poner y visualizar bueno los talentos y ahí por ejemplo en el caso de Pablo Brite también que lo está acompañando Carolina Cortés también incursionando en el mundo ya está con una productora en el espacio de los chicos Leandro de San Vicente que también están articulando con Roberto para poder grabar un disco y la verdad se va generando ese boca a boca la verdad que los chicos tienen talento y es cuestión simplemente de generarle por ahí un espacio de posibilidades y después otros vendrán a acompañarlos para que los chicos Pedro estuvo en Garupá con una competencia está bien y además ha rompido todo y ahí mirando un poco ya tiene seguidores ya tiene clubes punk se mueve el trabajo estético y visual artístico y visual que tiene la verdad que es muy lindo bueno un poco lo que la explosión que ha generado el móvil y vuelvo a reiterar conozco misiones como programa ¿no? porque ha sido base fundamental para todo lo que se ha vivido después bueno el móvil se ha instalado como una fiesta espectacular este que tiene un sabor especial seguramente para Cristian también acompañando la finalización si se quiere de la gestión de Pasalacu que fue el primero que también dijo si por acá vamos porque le vamos a dar un espacio a los jugadores tiene ese sabor especial se suman muchas personas que tienen trayectoria conocimiento por ejemplo volviendo a Adrián Damiani que es un artista para mí espectacular es un tipo que canta de una forma increíble tiene mucho oído o sea tiene su estudio de grabación que justamente hacía esa recomendación y ese aporte de que también reivindiquemos a nuestra cultura misionera a nuestros artistas llámese no sé el chango de Pasiu que también generen espacio el mismo rulo en Apóstoles como que ir generando los Núñez acá los Núñez acá es como que también tengan su espacio en el Móvil Fest que tienen su impronta netamente con nuestra música de nuestras raíces o sea que también tengan ese espacio y eso le pasa mucho a los chicos también a los chicos más allá de poner viene alguien del mundo del trap o que está haciendo trap ahora pero de repente se encuentra con los Núñez o se encuentra con el chango o se encuentra con el mismo rulo que ha recorrido el mundo con su música les gusta estar al lado de ese misionero que ya recorrió un camino el tema de Omar bueno de Obrero la letra es una docente de Campoviera y los chicos de Cuadrado de Picasso en conjunto con Omar Bueno lo transformaron en rock claro o sea con autorización con un trabajo previo y bueno eso es cuestión de dar a conocer de socializar ese trabajo que están haciendo empieza empieza el camino empieza el camino del Móvil Fest que seguramente tiene mucho por dar recorriendo toda la provincia y nosotros felices siempre de poder abrir la puerta también para que Cristian y todo el equipo Lucas sigue más lejos Lucas que lo conozco allá y cuando estaba en APES mirá ya el tipo instalado y siendo parte del equipo del Móvil así que por ahí me toca en esta instancia hablar tenemos un equipo de 25 chicos y la verdad bueno de diferentes formaciones disciplinas y cada uno hace excelentemente por ahí su trabajo yo simplemente me nutro por ahí de las ideas del equipo bueno es un poco esa la impronta también escuchar lo que los chicos quieren y después de ahí poder bueno gestionar diagramar y armar en pocas palabras nada le importa lo que yo pienso o sea es justamente tener esa capacidad de amalgamar el talento del equipo y de los jóvenes bueno eso es una virtud también es una virtud que para un funcionario es importante saber escuchar para decir bueno por acá por acá va la cosa por acá quieren los muchachos un poco de lo que en su momento también Basalacua ha hecho con muchísimas actividades que han llegado de la mano en su gestión un tipo que trata de ser de esos tipos que yo digo longotar en la calle más allá de la bandería política en todo lo que es saludar porque lo ves como uno más entonces ha generado me parece esa impronta también un poco la impronta que tiene todo el equipo del móvil de que siempre nos trata también también así que bueno un placer que vengan para acá vamos a reiterar la invitación para Candelaria desde ya el placer es nuestro como siempre es un orgullo poder venir a compartir acá este espacio felicitarte a vos y a tu equipo la verdad que sé que también que la están rompiendo o sea hicieron un cambio de que te incorporaste la verdad que se nota yo sé que destacar el talento y bueno también el tuyo de poder armar un lindo equipo bueno nosotros mañana 26 el clima no nos va a medentrar lo vamos a hacer en el polideportivo municipal de Candelaria así que a partir de las 18 horas va a comenzar el evento así que están todos invitados a participar y a colaborar con nosotros ahí en la movida muy bien seguramente después nos va a llegar video imágenes también que van a poner en agencia 1 misiones como siempre y nada nosotros también siempre es lindo recibir sabes que el equipo acá te aprecia mucha voz y a la gente del móvil así que todos los éxitos amigos como le digo siempre yo no tengo yo no hay vuelta los que son amigos digo que son amigos ya lo dijiste el otro día y mándale saludos a Abril y a Selva que le mandamos un saludo grande están muy chochos que salieron en televisión en cualquier momento la llevamos de vuelta gracias Cristian nos vamos a una pausa tenemos música y ya volvemos con más megáfona dale chau chau ¡Gracias!